Hoy les compartiré otro libro que me encantó un montón que se llama Friend Hate Me 451 de Ray Bradbury. En esta novela nos sumerge un mundo donde la lectura está prohibida y los bomberos tienen la inusual tarea de quemar libros. El protagonista se llama Guy Montag, que es un bombero dedicado a destruir el conocimiento y la cultura. Vive en una sociedad donde la gente se encuentra alienada por los medios de comunicación y ha perdido la capacidad de pensar por sí misma. Todo cambia para Montag cuando conoce a Clarice, que es una joven, una niña, que le muestra una perspectiva diferente. Clarice le cuestiona sobre la felicidad, le habla de la belleza, la naturaleza, las ideas y, por supuesto, de los libros. Montag, intrigado, se aventura a robar un libro antes de quemar una casa, esconde su tesoro en la casa y lo lee en secreto. A pesar de la falta de interés de su esposa, absorta únicamente por la televisión. Descubre que los libros le abren las puertas a un mundo nuevo y busca una guía de Faber, un antiguo profesor quien le ayuda a comprender lo que lee y le proporciona un dispositivo para comunicarse. Sin embargo, la situación se complica para el capitán Betty, superior de Montag, quien al sospechar sus acciones lo amenaza. Montag, en un acto de rebeldía, quema a Betty y a sus lanzallamas. Huye de la ciudad, presidido por un sabueso mecánico, un robot destinado a matar desidentes. Montag logra escapar y se une un grupo de hombres que han memorizado libros para preservar el conocimiento. La novela culmina con una explosión nuclear que destruye la ciudad, dejando una esperanza latente de reconstruir la civilización. Ojalá les haya gustado mucho. Es bastante corto como ven. Si les gusta, léenlo por favor. Fahrenheit 451. Es bastante fácil.